I already know what my sense is. Tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, habló maravillas del mandatario, incluso dijo que se reveló como un personaje místico e iluminado. A través de su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo escribió, desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel arroba López Obrador barra baja ha tenido una transfiguración, se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, o un cruzado, un iluminado. Señaló que el mandatario ofreció una entrega total al pueblo y llamó a cuidar de él. Agregó, la entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel arroba López Obrador barra baja ha tenido una transfiguración, se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, o un cruzado, un iluminado. Un medio, Porfirio Muñoz Ledo, arroba Pemunoz Ledo, December 2, 2018 Los mensajes que envió AMLO, lo colocaron en redes sociales en tendencia e incluso provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, algunos lo apoyaron y otros mostraron su rechazo. Por ejemplo, el usuario arroba Emanuel Samperio respondió a Muñoz Ledo con el siguiente tuit, Porfirio, usted como presidente de la Cámara de Diputados, un poder autónomo, debería evitar esos comentarios, la gente que se fue, rendía pleitesía al presidente, y UDES lo criticaron, no caigan en lo mismo, demuestren que por lo menos actuarán distinto aunque sean los mismos, sig. Por su parte, el usuario de nombre arroba ZFernando del comentó, si Porfirio, tienes toda la razón. Lo vamos a apoyar totalmente. Saludos, SIC. Finalmente, la periodista Fernanda Familiar escribió el siguiente comentario en respuesta al mensaje de Muñoz Ledo, en el que destaca el sentir de muchos mexicanos. Queremos un buen presidente Don Porfirio, que tome buenas decisiones para México. Somos muchos los que no buscamos un mesías. Queremos vivir en paz, con oportunidades y sacar de pobreza a millones dándoles trabajo y educación, no regalando el dinero. No hay claridad en cómo, SIC. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.